¿Qué es lo que se ha visto en Estados Unidos? Realmente lo que se ha visto, bueno, Estados Unidos ha evolucionado en sus estrategias de seguridad. Bueno, si uno habla de bases militares, normalmente se refiere después de la Segunda Guerra Mundial. Las bases durante la Guerra Fría cumplieron un propósito específico y eran instalaciones militares que alojaban una gran cantidad de soldados estadounidenses y que eran parte de la estrategia contra la Guerra Fría. Entonces ahí están en Europa un montón, están en Filipinas, en Japón, también en los países que fueron perdedores en la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Guerra Fría se cambia el paradigma de defensa. Y en América Latina, por muchos años, la excusa de la militarización es la guerra contra las drogas. Entonces se negociaron, a finales de los 90, se negociaron varios acuerdos con países en la región. Dentro de esos, bueno, está Manta, Ecuador, también Aruba y Nonaire, que es un territorio holandés en el Caribe. Y también se mantienen las bases en Honduras, en el sentido tradicional de bases militares. Con el tiempo ha evolucionado y de lo que se trata, Estados Unidos ya entiende que no es funcional tener una base como tal, tener un gran contingente permanente en un sitio. Pero de lo que se trata es tener puntos, acceso a las bases militares en el continente, para desde esas bases militares poder hacer operaciones en el momento, si hay operaciones de guerra como tal. Por ejemplo, para la guerra en el Medio Oriente, se pueden empezar también, pueden ser las bases militares en el resto del mundo. Desde allí se envían los contingentes a los estadounidenses, a los teatros de guerra. En ese orden de ideas, Latinoamérica se vuelve también muy importante como ruta de acceso a África, sobre todo. Pero también las bases militares están muy relacionadas con el control de los recursos naturales. Entonces están en sitios también, y también, porque también responden a lo que se considera como las prioridades de seguridad y las amenazas de Estados Unidos. Entonces, la defensa de los intereses económicos y de los recursos naturales, que son realmente muy importantes para la economía de Estados Unidos, es una de las prioridades en la seguridad. Por eso se tiene también presencia en bases militares que están asociadas a la explotación de los recursos. Eso se ve muy claramente en Colombia, por ejemplo. En Colombia, con el Plan Colombia que empieza en 1999, en 2002 se hacen acuerdos para que Estados Unidos tenga también parte de su personal, un contingente muy pequeño realmente, en las bases militares en la zona oriental, en la frontera con Venezuela, donde están los oleoductos, la explotación petrolera. Colombia es un país muy rico en petróleo también. Entonces, definitivamente cumplen un propósito de defender las inversiones de Estados Unidos, el capital de Estados Unidos. Y también, lo que se ha visto, sobre todo en esta última década, es una expansión muy grande de las áreas que eran netamente civiles que están siendo tomadas por los militares. Entonces, por ejemplo, están las migraciones. Es uno de los campos, el control de migraciones, el control del movimiento de personas, que es un asunto netamente civil. Está siendo una de las funciones de esas nuevas bases militares que se están expandiendo por América Latina. Es el control de migraciones, justamente para contener la migración ilegal. Se está abriendo una base, se quiere abrir una base militar en Sonoa, en la isla de Sonoa, que es una reserva en el Caribe. Es de un valor de biodiversidad muy, muy, muy grande. Un sitio totalmente palestino. Se quiere hacer una base militar para controlar una de las funciones, es el control de migraciones. Está también la excusa de la guerra contra las drogas. La militarización es supuestamente para el control de tráfico de las drogas. Y se están expandiendo a otras acciones, como por ejemplo, los desastres naturales, la atención a desastres naturales. Es muy diciente lo que sucedió y la comparación entre el terremoto de Haití y el terremoto de Chile, que fueron muy cercanos en el tiempo. Cuando inmediatamente la respuesta frente al terremoto de Haití fue realmente hacer una ocupación militar que se hizo desde la base militar de Colombia, desde la base palanquero aérea, palanquero, que es una de las bases a las que Estados Unidos tiene acceso y puede operar unos portaaviones, unos C-17, que son unos aviones muy grandes, se usó como punto de tránsito para hacer esa ocupación militar en Haití. Nos lo dijo directamente personal del Departamento de Estado de Estados Unidos. Cuando Chile tuvo su terremoto le ofrecieron este tipo de ayuda militar y afortunadamente Chile declinó la oferta. Es muy importante que los desastres naturales no sean una oportunidad para una ocupación militar. Y parte de las nuevas bases que se están construyendo, como la que se acaba de abrir en el Chaco, Argentina, es supuestamente para la atención de desastres naturales. Entonces uno debe preguntarse, ¿cuáles son los impactos de entregarles a los militares funciones netamente civiles como la atención de desastres? Y sin siquiera pensar del costo, del desperdicio de recursos que significan. Hay estudios que muestran que hay una función de 1 a 8, que lo que cuesta un dólar en la atención de desastres, un servicio de atención de desastres naturales por unos civiles, cuesta 8 dólares si lo están prestando los militares, 8 veces más. Entonces esto, la atención de desastres, la control de migraciones, la famosa guerra contra las drogas. Y también, y así se va incrementando, el control de ciudad de Antemotines, el control de las protestas. También es una actividad que cada vez más se está militarizando. Son parte de los ejercicios, parte de, para lo que se establecen estas nuevas bases militares. Pero realmente, si uno mira dónde están y por qué están, se ve muy, muy clara la relación también entre los recursos naturales y también los intereses económicos. Yo pienso que es muy importante mirar a nuestro alrededor y mirar las experiencias de los otros países. Yo tuve la fortuna de participar en la creación de la coalición Colombia No Bases en 2009, cuando subimos de este acuerdo entre Estados Unidos, de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, que le iba a permitir a Estados Unidos usar al menos 7 bases militares. Y lo que hicimos fue mirar lo que había pasado, la experiencia, llegar a hacer un proceso también de reflexión, de educación, de investigación y mirar cómo había sido la experiencia en Manga, en Ecuador. Y cómo había sido la lucha de los movimientos sociales, que fue una lucha exitosa, que lograron ellos con un proceso muy grande de que en la plataforma política, en las elecciones que llevaron a Correa al poder, el tema de la base militar fuera un tema de la campaña. Es aprender de ellos en cuanto a cómo se organizan los actores sociales para ejercer la presión y también hacer el monitoreo. Porque tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Colombia hubo mucha propaganda, la propaganda oficial de para qué se hacen estos acuerdos, para qué son las bases militares, para qué son los acuerdos de bases militares. Entonces se dice, no, esto es para el narcotráfico, no, en el caso de Colombia es para ayudar a Colombia con el narcotráfico, es para ayudar a Colombia con la lucha contra insurgente e investigar y mirar realmente cómo encajan estas bases militares dentro de la apuesta global de seguridad de Estados Unidos. Ese es un papel nuestro desde la sociedad civil. Está también mirar cuál ha sido el impacto de las bases militares en los países donde hayan estado. Y miramos qué pasa con los derechos de las mujeres, con los derechos de la libertad sexual de las mujeres, el incremento de la prostitución en las zonas donde hay bases militares. Y hay muchos estudios, hay muchos casos que muestran qué pasa cuando llegan unos soldados a una zona con mucho dinero comparativamente comparado con los ingresos de la población local y tienen la capacidad de comprar también los servicios sexuales en esa zona. Mirar también cuál ha sido el impacto ambiental de las bases militares. Y no hay que ir muy lejos, puede mirar uno viejo en Puerto Rico, puede mirar lo que ha pasado en Japón, en Filipinas. En Filipinas se dejaron una base, dejaron la zona totalmente inoperante para la pesca, con unos niveles de contaminación, con un impacto a la salud pública tremendo. En Vieques eso fue lo que el monitoreo de los impactos en la salud, el porcentaje, la incidencia de cáncer en la zona alrededor de Vieques y comparativamente con el resto de Puerto Rico fue un tema clave para lograr que se cerrara la base de Vieques. Entonces ese es el papel de los movimientos sociales. Nosotros primero no tragan entero e integrarnos porque aprovechar la riqueza también de los movimientos sociales, mirar los estudiantes, las mujeres, los grupos ecuménicos han tenido un aporte muy valioso, los defensores de derechos humanos. y aprender del pasado, de mirar, no dejar que nos pongan esas orejeras de nuestra realidad, sino mirar hacia alrededor y de verdad tratar de mirar, entender por qué se está haciendo, qué papel realmente está jugando esta base militar en particular y pensar también cuál va a ser el impacto, porque las comunidades locales, los efectos en las comunidades locales son reales. Entonces pienso que ese es un punto inicial del trabajo. Yo pienso en el primer punto, pienso que es muy importante hacer también alianzas claves. En el caso de Colombia, por ejemplo, también los, bueno, sí salió en los medios, pero tomaban la versión oficial de por qué, de lo que se decía, de qué se trataba. Ayudó mucho también tener aliados, algunos miembros del Congreso en Colombia, organizaron audiencias y realmente tratando de formular esos interrogantes, de no tragar entero y de preguntar realmente para qué es, dónde está, leer el contrato, el acuerdo. Tiene que haber un acuerdo escrito que dice que es el fundamento de cómo está y mirarlo. Y eso, y obviamente salir a la calle, eso fue lo que hicimos en Colombia, se salió a la calle también, se hizo las protestas, en todas las protestas, en el primero de mayo, gente, ese tipo, siempre había pancartas y se hablaba de las bases, del acuerdo de bases. Se ligó también con el bicentenario de la independencia en Colombia en el 2010. Entonces, independencia, ¿de qué independencia estamos hablando si estamos subiendo las bases militares? Y, por supuesto, integrarse a la, una invitación para integrarse a la campaña continental contra las bases militares extranjeras, por una América Latina libre de bases militares extranjeras y América Latina territorio de paz. Entonces, somos muchos. Y sentir que de verdad, aceptar la invitación, porque el poder de la solidaridad es muy grande y de verdad somos muchos. ¡Suscríbete al canal!